la mujer. Tenía orden de capturas indicándolo de violencia contra la mujer. En Colonia Lindavista de Jalapa, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la detención del señor Maynor Giovanni Hernández Méndez, de 23 años, esto al tener vigente una orden de captura girada en su contra. Era requerido por el juzgado de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Jalapa, sindicándolo delito de violencia contra la mujer. Luego que los agentes policiales realizaron la detención de la persona antes en mención, esta fue puesta a disposición de los tribunales que lo requieren para que pueda solventar su situación jurídica.